¿Qué es la transmisión de las ondas electromagnéticas? Cuando dejó de ser de uso exclusivo de ciertos gobiernos o ciertas técnicas de comunicación, pues se empezó a usar para, por supuesto, escuchar música, comentarios, hacer programas como ahora los conocemos. La primera transmisión radiofónica fue en Massachusetts durante la Nochebuena de 1906. Tuvieron que pasar como 15 años para que este invento llegara a México. Fue el 27 de septiembre de 1921 en el Teatro Ideal, ubicado en la calle de Dolores, ahí en la Ciudad de México, donde los hermanos Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández realizaron la primera transmisión de Radio Mexicana. Y bueno, ya para 1923, en mayo, se estrenó la primera estación más o menos comercial, cuya propiedad compartieron el diario El Universal y el radio aficionado Raúl Azcárraga Vidaurreta. En el 29 se llevó a cabo una conferencia mundial de telecomunicaciones, ahí se establecieron las iniciales que identificarían las situaciones de cada país, y en México tocaron las letras X y Z. Los programas más importantes eran en vivo, o sea, la música se tocaba ahí. Ahí surgieron artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Vargas, que llegaron como a probar suerte y se convirtieron en los estrellas. Gracias por ver el video.